Todos los que manejan algún automóvil deben de contar con su licencia, pero si tú aún no la tienes, aquí te digo lo que necesitas para sacarla. En primer lugar, debes de tener tu carta compromiso expedido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Tendrás que llevar en original y copia los siguientes documentos. Acta de nacimiento, credencial oficial vigente con fotografía, INE, pasaporte vigente, la cartilla militar original y copia. El INE deberá estar ampliado al 200% de frente y por detrás. Y comprobante de domicilio, uno reciente de uno a dos meses. ¡Ojo! La Secretaría de Seguridad Pública expedirá el oficio de aprobación con el que deberás de dirigirte a las cajas recaudadoras para hacer el pago y tomarte la fotografía. Si ya tienes la licencia de conducir, pero la tienes vencida, estos son los requisitos que necesitas para la renovación de tu licencia de conducir. 1. Fotocopia de la licencia de conducir a renovar. 2. En caso de requerir cambio de domicilio, deberás presentar el comprobante del mismo, ya sea un recibo de agua, teléfono a luz, predial, señal de cable, gas natural o algún estado de cuenta bancaria no mayor a dos meses. Y por último, tratándose de alguna nacionalidad extranjera, presentarás además copia de la forma migratoria FM2-FM3. 3. Si lo que tú necesitas es la reposición de tu licencia de manejar o del permiso, lo que necesitas llevar es identificación oficial, comprobante de no infracción expedido por tránsito municipal o del estado. 4. Pero si tú eres menor de edad, deberás de conducir con un permiso especial con vigencia de seis meses, así que pon mucha atención y toma nota. 5. Tendrás que ser mayor de 16 y menor de 18 años. Llevarás un oficio de aprobación y carta responsiva expedidos por la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de San Luis Potosí. 6. También tendrás que llevar en original y copia estos documentos. 7. Acta de nacimiento. 8. Identificación del menor, ya sea un pasaporte, credencia al oficial de la escuela o algún certificado de estudios con fotografía. 9. Deberás ir acompañado por uno de tus padres para la firma responsiva civil en esta dependencia. 10. Y llevarán la identificación del padre que firma la responsiva, un comprobante de domicilio reciente de uno a dos meses. 10. Pues bueno, ahora sí, no hay pretexto para obtener nuestra licencia de conducir. Aquí están todos los requisitos que ocupamos para la renovación, para obtenerla por primera vez o si son menores de edad y necesitan el permiso. Yo soy Edna Hernández, recuerden estar pendientes de las redes sociales que tenemos en plano y nos vemos en la próxima.